Hace unas horas. Descubre el misterio de la M barra vertical guión bajo barra vertical 3RT3 del Dysian Bach Detectan un semblante extraño en una imagen del Dysian Bach. Dysian Bach falleció hace casi un mes y continúan las especulaciones sobre su salud, las declaraciones que puedan hacer Humberto, Sebastián y Emiliano Zurita, así como los comentarios por parte de sus fans sorprendidos por la pérdida. Ahora. Una fotografía de la actriz pone en evidencia un extraño semblante en el rostro de la rubia argentina a la que se le atribuyó una enfermedad crónico-degenerativa, entre otras cosas, como causa de su muerte. Una canción es bonita no por lo bella que es sino por la persona a la que nos recuerda, fue el mensaje que se compartió con la imagen del Dysian Bach en su cuenta de Instagram. Los comentarios recordando a la esposa de Humberto Zurita no se hicieron esperar. Cristian Bach siempre serena, tranquila, respetuosa, y eso la hacía más hermosa. Siempre una oración a su eterno descanso. Como duele este tipo de duelo sed no llega uno a entender, solo a aceptar, es que a mí no me pasa que ella haya muerto tan joven. Descanse en paz y Dios le dé resignación a su esposo e hijos, si uno no lo asimila uno no lo cree, ¿como tan joven? Su partida me ha dolido más que cualquier otro actor, actriz, cantante. Simplemente no lo acepto, me niego que no estás aquí pero estás en un lugar hermoso y descansas. No más libretos. En mi niñez y adolescencia fuiste excepcional en pantalla. ¡Qué actriz! ¡Qué belleza! ¡Dios te ha llamado! ¡Cumpliste todos sus propósitos! En la fotografía aparece Cristian Bach muy seria, con un semblante hasta de preocupación o tristeza, que pudiera indicar ciertos problemas de salud o emocionales en este momento de la imagen, que pareciera fue durante la telenovela La Patrona. Luego de la muerte de Cristian Bach, su viudo Humberto Zurita ha dado solo una declaración en un aeropuerto visiblemente triste y con notable pérdida de peso y ojeras, lo que preocupó a sus fanáticos. Mientras tanto, el hijo menor de Cristian y Humberto, llamado Emiliano apareció en Instagram para publicar una foto sobre una campaña, en la que también se le ve notablemente triste. Sin embargo, al que se le vio de fiesta y celebrando en una fiesta fue a Sebastián Zurita, lo que provocó muchas reacciones por parte de la gente. Humberto Zurita dedica sentido mensaje a Cristian Bach, a casi un mes de su muerte. La actriz y productora de cine y televisión falleció el pasado 26 de febrero por un paro respiratorio. Tenía 59 años de edad. A casi un mes del fallecimiento de Cristian Bach, Humberto Zurita, ex esposo de la actriz le dedicó unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram. Eres grande como una diosa. Bella y frágil como una mariposa. Te fuiste y mutaste naciendo de nuevo. Ahora, una estrella más brilla en el cielo. Y así fue tu vida laboral. Brillaste como una actriz por tu talento. Así fue desde el momento en que tu público y nosotros tus fans. Los críticos y periodistas te conocimos y te amamos. Así, te convertiste en vida en una estrella. Ahora, brillas en el cielo. Y eres parte de muchos universos. Siempre estarás en nuestros corazones con tu mágica presencia, se lee en una parte del mencionado post que el actor mexicano compartió, vía Instagram, junto a la imagen de la actriz de origen argentino. Como se recuerda, Cristian Bach, falleció a los 59 años de edad, el pasado 26 de febrero. Sin embargo, la familia decidió no dar ningún tipo de información hasta este viernes 1 de marzo mediante un comunicado. Cristian Bach nació en Buenos Aires, Argentina, el 9 de mayo de 1959. Estudió Derecho, pero viajó a México y se convirtió en actriz. La actriz se hizo conocida por los diferentes papeles que interpretó en las telenovelas Los Ricos También Lloran, Bodas de Odio, Encadenados, entre otras. Era esposa de Humberto Zurita y era madre de Emiliano y Sebastián, este último, también actor. Detectan un semblante extraño en una imagen de Cristian Bach. Cristian Bach falleció hace casi un mes y continúan las especulaciones sobre su salud, las declaraciones que puedan hacer Humberto, Sebastián y Emiliano Zurita, así como los comentarios por parte de sus fans sorprendidos por la pérdida. Ahora. Una fotografía de la actriz pone en evidencia un extraño semblante en el rostro de la rubia argentina a la que se le atribuyó una enfermedad crónico-degenerativa, entre otras cosas, como causa de su muerte. Una canción es bonita no por lo bella que es sino por la persona a la que nos recuerda, fue el mensaje que se compartió con la imagen de Cristian Bach en su cuenta de Instagram. Los comentarios recordando a la esposa de Humberto Zurita no se hicieron esperar. Cristian Bach siempre serena, tranquila, respetuosa, y eso la hacía más hermosa. Siempre una oración a su eterno descanso. Como duele este tipo de duelos et no llega uno a entender, solo a aceptar et, es que a mi no me pasa que ella haya muerto tan joven. Descanse en paz y Dios le dé resignación a su esposo e hijos, si uno no lo asimila uno no lo cree, ¿como tan joven? Su partida me ha dolido más que cualquier otro actor, actriz, cantante et simplemente no lo acepto, me niego que no estás aquí pero estás en un lugar hermoso y descansas. No más libretos. En mi niñez y adolescencia fuiste excepcional en pantalla. ¡Qué actriz! ¡Qué belleza! ¡Dios te ha llamado! ¡Cumpliste todos sus propósitos! En la fotografía aparece Cristian Bach muy seria, con un semblante hasta de preocupación o tristeza, que pudiera indicar ciertos problemas de salud o emocionales en este momento de la imagen, que pareciera fue durante la telenovela La Patrona. Luego de la muerte de Cristian Bach, su viudo Humberto Zurita ha dado solo una declaración en un aeropuerto visiblemente triste y con notable pérdida de peso y ojeras, lo que preocupó a sus fanáticos. Mientras tanto, el hijo menor de Cristian y Humberto, llamado Emiliano apareció en Instagram para publicar una foto sobre una campaña, en la que también se le ve notablemente triste. Sin embargo, al que se le vio de fiesta y celebrando en una fiesta fue a Sebastián Zurita, lo que provocó muchas reacciones por parte de la gente. Humberto Zurita dedica sentido mensaje a Cristian Bach, a casi un mes de su muerte. La actriz y productora de cine y televisión falleció el pasado 26 de febrero por un paro respiratorio. Tenía 59 años de edad. A casi un mes del fallecimiento de Cristian Bach, Humberto Zurita, ex esposo de la actriz le dedicó unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram. Eres grande como una diosa. Bella y frágil como una mariposa. Te fuiste y mutaste naciendo de nuevo. Ahora, una estrella más brilla en el cielo. Y así fue tu vida laboral. Brillaste como actriz por tu talento. Así fue desde el momento en que tu público y nosotros tus fans. Los críticos y periodistas te conocimos y te amamos. Así, te convertiste en vida en una estrella. Ahora, brillas en el cielo. Y eres parte de muchos universos. Siempre estarás en nuestros corazones con tu mágica presencia, se lee en una parte del mencionado post que el actor mexicano compartió, vía Instagram, junto a la imagen de la actriz de origen argentino. Como se recuerda, Cristian Bach, falleció a los 59 años de edad, el pasado 26 de febrero. Sin embargo, la familia decidió no dar ningún tipo de información hasta este viernes 1 de marzo mediante un comunicado. Cristian Bach nació en Buenos Aires, Argentina, el 9 de mayo de 1959. Estudió Derecho, pero viajó a México y se convirtió en actriz. La actriz se hizo conocida por los diferentes papeles que interpretó en las telenovelas Los Ricos También Lloran, Bodas de Odio, Encadenados, entre otras. Era esposa de Humberto Zurita y era madre de Emiliano y Sebastián, este último, también actor.